Altos precios de los medicamentos en Chile son una preocupación constante de los ciudadanos, sobre todo después del caso de la colusión de las farmacias. Ahora, una de las tres grandes cadenas informó los márgenes que está ganando por cada remedio, un dato relevante a días de la votación de una ley que busca regular los precios de los medicamentos. ¿Usted cuánto gasta al mes en medicamentos? Mire, yo gasto como ciento y tanto, porque los remedios no le dura una eternidad a uno. Graciela es uno de los ejemplos del gran gasto de bolsillo que tienen parte de los chilenos en medicamentos. Pero, ¿a dónde va el dinero? Una pregunta sin respuesta, hasta ahora. La farmacia Cruz Verde diseñó una cartola para sus clientes que desglosa el destino del gasto que hacen en remedios. Pretende transparentar qué actor de la cadena gana más y cuánto. Les hemos dado el detalle por tipo de medicamento y les hemos especificado qué porcentaje de lo pagado por ti como consumidor se va al laboratorio, qué porcentaje se va al distribuidor, qué porcentaje se queda en la farmacia Cruz Verde. El primero y el segundo caso muestran que la mayor parte de su gasto tuvo como destino el laboratorio fabricante. Una parte más pequeña y el distribuidor. En estos dos casos la farmacia se quedó con el 13 y el 18 por ciento de estos 22 mil y 17 mil pesos. La emisión de esta cartola se hará al correo electrónico de los clientes Cruz Verde cada mes. Desde FEMSA, dueños de la cadena aseguran que esta herramienta no fue diseñada solo para los consumidores. También apuntan a los parlamentarios ante la inminente votación de la ley Farmacos II. Nos pudimos haber tomado unas semanas más para hacer una cartola más acabada en los detalles, pero apuramos porque se está discutiendo la ley de Farmacos II y nos parecía muy importante que todos los parlamentarios tuviesen más información. Nosotros queremos contribuir con información para que se haga en Chile la mejor ley posible. La ley Farmacos II contempla regulación de precios en toda la cadena de producción y distribución de remedios. En el caso de las farmacias propone un valor fijo de ganancia máximo por la venta de cada medicamento, punto que no agrada a las grandes cadenas, tampoco a las independientes. Dicen que si tuviera la tecnología necesaria, también compartirían una cartola de este tipo. ¿Consideras que es bueno que se transparente esta información? Pero por supuesto, además que esta transparencia le hace bien al país y le hace bien también a los congresistas para que puedan decidir bien a dónde tienen que regular los precios. La ley también incluye regulación de precios a laboratorios, propone un valor máximo industrial de venta para todos los medicamentos. Las farmacias apuntan a los laboratorios como el eslabón de la cadena que gana más. Todos los países serios regulan precios y regulan precios en toda la cadena de un medicamento, desde su origen, desde su elaboración hasta su distribución y entrega final y dispensación a los pacientes. Y eso es lo que está haciendo el proyecto y es lo que genera ruido. Cruz Verde por ahora es la única farmacia que está informando el destino del gasto en una cartola como esta. Desde el ISP, órgano responsable de la fiscalización de farmacias, aseguran que entregar esta información no requiere ninguna autorización. La pregunta que queda abierta entonces es qué porcentaje de margen es razonable en estos productos indispensables y si hay suficiente competencia o no entre las grandes cadenas que fomente precios más bajos.